A través del Fondo de Aportaciones Múltiples 2015, se están invirtiendo 25 millones de pesos en la construcción de la Biblioteca de la Universidad Tecnológica del Mayap, la cual sería la más grande y moderna del sur del estado y que estaría abierto para todo público que lo requiera. Directivos de esta casa de estudios aseguran que la construcción debe de estar lista en el mes de mayo y contará con un auditorio, área de servo bibliográfico, área de consulta, área de consulta digital, aula magna, sala de exposiciones y cubículos administrativos. La construcción será de 50 por 50 metros y la biblioteca estará disponible para la sociedad porque tendrá un área de detención externa y otra interna, informó el rector Remigio Carvajal Ávila. La inversión a 25 millones de pesos incluye también el equipamiento total, al igual que el mobiliario, por lo que prácticamente ya estará disponible para su uso, apenas concluye la construcción. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Mogó Góngora.